Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, durante la reciente comparecencia del secretario de Hacienda en este recinto, uno de los temas más sensibles que se argumentaron y en lo que coincidimos varios de nosotros, si no es que casi todos, fue la situación de alerta en la deuda pública, pues es preciso evitar que salga de control una variable tan importante para la política económica de México. Estamos frente a un escenario complicado para la economía mexicana, donde han ocurrido eventos que observan muchas dificultades para repuntar. Por una parte, el peso mexicano, golpeado por la paridad contra el dólar, los precios del barril del petróleo, igualmente golpeados, además de las medidas en las tasas de interés que tuvo que aplicar el Banco de México. Entre otros eventos más, lo que en su conjunto afecta el monto de los ingresos públicos que obliga a los recortes y al apretarse fuertemente el cinturón. Por otra parte, encontramos un ejercicio presupuestario del Gobierno Federal 2016, con retrasos en la aprobación de proyectos en varios programas federales, que seguramente será motivo de reorientaciones presupuestales, a lo que se suma un proyecto de presupuesto de egresos 2017 restrictivo que está por aprobarse, con muchas limitaciones sociales y un diseño polémico entre la inversión y el gasto corriente del Gobierno Federal. Vivimos un escenario con muchas tentaciones para recurrir al endeudamiento público, especialmente como efecto de que los ingresos públicos no resultan conforme lo estimado. Tan es así que el Banco de México ya alertó recientemente de los altos niveles de deuda pública, cuyo incremento, según esta institución, presenta ya un deterioro en la cuenta corriente. Más aún, la misma institución, al presentar el informe de inflación del tercer trimestre del 2016, reconoce que se trata de comportamientos que muestran los altos niveles de deuda pública que se acercan los límites de lo razonable y que mandan señales claras de que requiere mayor atención y considera prudente que las autoridades hacendarias mantengan las medidas para controlar las finanzas públicas a través de ajustes presupuestales. Por esta situación sobre la deuda pública, señoras y señores diputados, es que pido su apoyo para que se reforme el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para determinar lo siguiente. Cuando se realice un ajuste al techo de endeudamiento, se requiera la aprobación de dos terceras partes de esta Cámara, previo informe escrito y comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y que asimismo dicho ajuste sólo podrá promoverse una vez al año, después del segundo semestre de cada ejercicio fiscal. Compañeros, se trata de una situación de doble cuidado. Por un lado, esa tentación de aumentar la deuda y por otra, justificar con las recomendaciones del Banco de México de ajustar los presupuestos al pésimo ritmo del ejercicio presupuestal de los programas federales por la falta de controles presupuestales eficientes y lejanos de la tentación política. Sólo por mencionar, para este mes de septiembre, muchos programas federales observan retrasos críticos en el ejercicio. Parece que las delegaciones federales están dispuestas a sacrificar el inicio de proyectos por una excesiva revisión burocrática, cargada de observaciones parciales e interpretaciones legaloides de las reglas de operación. Los ajustes presupuestarios recomendados por el Banco de México no deben justificar la orientación del gasto a conveniencia política. Por el contrario, a como se observa la situación que guarda la Administración de programas y en general del Gobierno Federal, según el cuarto informe, los ajustes sugeridos deben apuntar a la fuerte carga presupuestal de muchos gastos innecesarios en imagen de funcionarios bajo el título de comunicación social y difusión de programas públicos, por ejemplo, pero sobre todo a reforzar el control del monto de la deuda pública. Compañeras y compañeros legisladores, ya el año pasado tuvimos un debate sobre el destino que deberían tener los ingresos que corresponden al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal. Y quedó establecido como una opción en la reforma al artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que cuando menos el 75% de ese remanente se destine a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal, contratada en ejercicios fiscales anteriores. Confiemos que no sea necesario aplicar esta opción y que esta Cámara decida vigilar y aprobar los ajustes del techo de endeudamiento público. Es cuanto, diputada Presidenta.